¡Suscríbete! 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 Vamos a ver si hay subtítulos o algo así vibración si, invertir eje hay el destito de la supervivencia idioma de texto español latino subtítulos vamos a ponerle que sí con color con color sigo con color para ayudar a diferenciar head idioma de diálogos español latino italiano o alemán vamos a ver el español latín bueno no la neta gente a mí siempre me va a gustar más siempre me va a gustar más inglés con subtítulos al español entonces pues la neta es que siempre así así va a ser lo siento pero el idioma sí ahora le está la partida vamos a empezar le selecciona la partida guardada pues aquí aquí como no se ha quedado de tumbas se ha quedado el veterano si fíjate como ya le empiezan a poner este cuatro dificultades a los juegos yo siempre yo creo que voy a escoger esta para medio sufrirle tantito puntería desactivada hay cabrón puntería desactivada bueno ahí está bien la recuperación de salud sólo está disponible de fuera de combate y la recuperación de salud está disponible de combate los enemigos tienen salud y daño aumentados los enemigos tienen sentidos aumentados vamos a darles aquí a ver qué onda vamos a escuchar un poco más cuando son niños nos preguntan los mundos alrededor de nosotros aprendemos aceptamos y a continuación perder la capacidad de esperanza pero algunos no los exploradores, los buscadores de la verdad La verdad es que son los pioneros que definen el futuro de la humanidad. Los otros... están terminados. No hay dinero que les va a traer a esos montañas. La ciudad perdida está ahí, en algún lugar. Eso va a ser un gran plan. No voy a volver. Lo sé. Deberías quedarse aquí, con ellos. No hay posibilidad. Estás cerca de ahí. Espera hasta ver este puro, Lara. Take mi mano. Ah, caray. La voz de Lara es la misma que el juego anterior. No lo sé. No lo sé. No lo sé, pero me suena a mí un poco diferente. Este viento es increíble. Solo tenemos que seguir moviendo. Ok, ok. Échale ganas, Lara. Échale ganas, Lara. Que te estás luciendo aquí ante la gente del Fe de Lobo. Hey. Even if we don't find anything up here, your dad would be proud. Lo sé. Pero tengo una buena sensación sobre esto. Ok, mira. Tenemos esto que era también del juego anterior. Ok. Ay, caray, ay, caray, ay, caray. ¿Estás bien? Te vas a caer, Lara, eh. Te vas a caer. Estoy bien. Lara, no te caigas. No te caigas, Lara. Temo por tu vida, Lara. Temo por tu vida. Cámara, 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 cámara. Desplazarse por salientes. ¿Estás bien? Sí, estoy bien, estoy bien, Nene. Ok. Ok. Puedes calar. Pues soy canija. Yo soy canija, yo soy canija. Muros que puedes trepar. Ok. Se ve como que... Anclaje del... del... Violet. ¡Ay! Ya te patrocinan. Ya te patrocinan, Dios. Mira nomás. Ok, tengo que pucharle X, entonces. Vamos para arriba. Púchale, púchale X. Vamos, vamos para arriba. Muy bien. Ah, güey. Ah, caray. ¿Para dónde será, tú? Yo supongo que es para la izquierda, ¿no? ¿Te supones bien, Fe de Lobo? Yeah. Ah. Muy bien, Lara. Muy bien, vamos muy bien. Tú tranquila. ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Oh! Cielos, Lara. Si quieres aventurera. Me va a dar un ataque difícil. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¡Vamos! Ok. Vamos por este lado, Larita. Me gusta esa parte, me gusta esa parte. A ver qué otra sorpresa nos trae la intro, ¿no? ¿O no? ¡Ay, mi nene! ¿Se acuerdan de los Tomb Raider viejitos que Lara tenía un mayordomo? Estaba por acá. ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! Trinity es la de Matrix, ¿no? Un poco de comedia cultural. Un par de horas. No hay problema. Yo soy una mujer cabrona. Una mujer que no se deja. ¡Vamos! ¡Ay, caray! ¡Ay, caray! ¿Qué piensas? Estamos cerca de algo, Jonah. Puedo sentirlo. Justo su último trato hacia arriba. Ok. ¡Vamos a ver qué está ahí! Se ve bastante solid, pero siga cerca de la pared. Ok. Güey, esa es otra Lara. A mí me la cambiaron del juego anterior, güey. Parece que nos subimos desde aquí. Mantén tus ojos abiertos para caer el aire. ¡Cierto! ¿Estás listo? ¡Vamos! ¡Dos! ¡Y touch! Ahí vamos. Estos tipos van amarrados, pero... ¿Qué tal si uno se cae? Se va a llevar al otro. Ok. Tranquilo. Tranquilo. Tranquilo, Lara. ¡Hijo de su madre! Ok. Púrchale para el otro lado. Para la derecha, Lara. Para la derecha. Para la derecha. Muy bien. Muy bien, muy bien, Lara. Muy bien. Esto se está pociniendo. Esto se está poniendo emoción a Antogro, gente. Se está poniendo emoción a Antogro. Eh, pero qué bonitos gráficos. Neta. ¿Qué se ve la diferencia de...? Oh, no, 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 no. Espérate, espérate, espérate. Claro que sí lo puedo hacer. Y dice una. Y dice dos. Y dice touch. Oh. Sí, pues no me jodas. ¿Quieres hacer...? ¿Quieres que el gordito haga eso, Lara? Claro que sí. Porque soy cabrona. ¿Ahora, ahora qué? ¿Te llegó Zeus? Ay, wey. Yo no sé cómo haces eso, Lara. Pero se está poniendo emoción a Antogro. Oh. Cuídala, cuidado, cuidado. Cuidado, Lara, cuidado. ¡Lara, Lara, Lara, Lara! ¿Dónde está tu martillito? ¡Lara, Lara, Lara, Lara! Sí, sí, sí te escucho. ¡Suscríbete! ¡Vas a ponerse de nuevo! ¡Nunca! ¡Lara! ¡Suscríbete! estas cosas de la aventura. Imagina tu papá si te estuviera viendo, Larita. Órale. ¡Uy, puta madre! Ok, no, 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 no. No seas puñal. No seas puñal, nene. Sí se puede, sí se puede, sí se puede. ¡Ahí! Ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Más que el pinche seo se me está poniendo necio. Lara, ¿por qué te gustan estos tipos de cosas? Órale, órale, órale. ¿Y dónde dejaron al Yona, güey? Pinche Yona le valió madre a la Lara, güey. No hay problema, Yona. Te la vas a arreglar, usted es fuerte, está rellenito. Aguantas, aguantas, sí aguantas, sí aguantas. ¡Gorge! ¡Gorge! ¡Oh, my fucking God, man! ¡Gorge! ¡Gorge, Lara! ¡Gorge! ¡Madre mía! ¡Mira nada más esto! Ok, ok, ok. No pasa nada, no pasa nada. Siempre tendremos los Quick Time Events que nos van a salvar. ¡Gorge! ¡Gorge! Ok, Lara, ok, Lara. Corre, 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 corre. Tienes que correr. Tienes que correr. Eres una nena fuerte. Eres una nena estudiada. ¡Vamos, vamos! Tú no necesitas de un hombre como yo. Si yo no te estuviera controlando, tú solita podrías. ¡Vamos, Lara! ¡Vamos! ¡Vamos, nena! ¡Oh, ho, 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 ho! ¡Hija de su madre! Y fue así como Lara Croft se volvió una mujer fría. ¡Ah, no es cierto! ¡Ya me callo! ¡Ah, no es cierto! ¿Qué de la alma? ¿Dónde detrás de nuestra existencia de la tierra? Creo que sí. La verdad está en el corazón de muchos mythos y historias. La verdad no de la ciencia, sino de algo más profundo. La clave para el inocimiento de la vida de la vida. La clave para el inocimiento. La clave para el inocimiento de la tierra. La clave para el inocimiento de la tierra. ¡Suscríbete al canal! 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 Soy Lara Croft y a esto me dedico, así que si vienes a decirme sermones me va a valer, me va a valer coño. Ya me callo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! que le tomó tanto cariño pero bueno me recuerdo un charter de este pedo ok el objetivo es para allá arriba vamos para allá arriba entonces vamos Lara si se puede tienes tienes un golpe en la cholla pero no pasa nada no pasa nada, Clara le iba a decir no, Clara ni podía caminar esa es otra ahi Lara, que pachó ajá ok brícale, brícale ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Púchale para arriba! ¡Púchale para arriba, Lara! Muy bien, muy bien, muy bien, uff. Lara se ve diferente, pero yo creo que es por el salto gráfico, ¿eh? Porque aquí ya se ve igual a como lo vimos en el juego anterior. A ver, métete allí. Métete en el hoyo. No creo. Ay, qué chido. Esas lampaditas son para las parties, ¿no? Son para las parties. Las fucking parties. Increíble. Ah. Es algún tipo de marcador. No puedo hacer la traducción. Pero esta palabra. Ah, profeta. Esto es todo. El papá estaba bien. La toma perdida. Explora la cámara de los murales. A ver. Aquí está Diosito. Morales de inscripciones en las paredes para aumentar la habilidad del lenguaje. Ok. Otra pinturita por aquí. Otra pinturita. Aquí está. Otra vez Diosito. Va a estar Diosito. Él ha llevado a sus seguidores a través del desierto. A través del oasis. Ajá. Ok. Ok. Sí, sí, sí. Mira qué hay aquí. Ay, qué mujer tan fuerte. Qué mujer tan fuerte. Qué mujer tan fuerte. Esa es la puerta secreta. Es una puerta secreta. ¡Puede salir allá! ¡Puede salir allá! Diosito, ¿estás aquí, Diosito? El oasis es oculto. Vamos a ir para allá entonces ahora. Nada, vamos a ver un poquito más de las inscripciones que hay aquí detrás. Espérate tantito. Ahorita, ahorita exploramos esta gran ciudad. Esta gran ciudad. Ahorita, todavía no hay signo. No creo que no ha sobrevivido el descanso. Ok, vamos. Constantine quiere brechar la tumba antes de la soledad. Están después de la tumba. Tengo que encontrarla antes de ellos. Es el profeta. Hablando con un ejército. Él convirtió a ellos de ponerle sus armas. Hmm. Mi griego es todavía un poco rostoso, pero... ...la apuntó a algo escondido. ¿Dónde? Presiona para acceder al mapa. Mapa actualizado con la ubicación de los alijos de monedas. A ver. ¿Dónde está el mapa? Ah, es el otro. Objetivo de historia. Usa A para marcar cualquier objeto del mapa con una guía del jugador. La guía aparecerá en el mundo como un rayo de luz azul cuando se usa el instinto de supervivencia. Ok. Mucha yo. Ya lo marcamos y luego... A ver, otra vez. Que no me sale. Ok. El hijo de monedas para atrás. ¡Paaatrás! 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 ¡Porsigamos! Va a estar el hijo de monedas. Y es de objetivos. En el mundo distinto de supervivencia resalta los objetivos. ¡Yip! Está bien. Ah, este no es nene. Es este. No, ya nos pasamos el deseo de moneditas. ¡Uta madre! ¡Uta madre! ¡Uta madre! ¡Uta madre, güero! ¡Moneditas! ¿Dónde están mis moneditas? ¿Son estas? Monedas antiguas. Pues si te cambian monedas antiguas, por lo mejor ese equipo. Ah, sí, era aquí. Mira. Qué cagado. Bueno. Regresemos. Ahora sí vamos a nuestro objetivo principal. La campaña. ¡Yeah! Soltan los cepillos y presionan para trepar. ¡Ay, cabrón! Mira nomas Lara No hombre, si Lara fuera la novia de cualquiera de nosotros Nos iba a tasajear, nos iba a humillar Ahí voló Lara Tiene que entrar Ok Cose Lara, cose Ay wey Ay wey Oh dios Y así fue como Lara perdió la vida Y ya se murió para siempre, para toda la vida Y para todos los días de la semana Ok, tenemos que lograrlo Lara Póngin 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 Ok Lara póngale Lo logramos, lo logramos Lara Muy bien Lara como te estás ensuciando Ok, ahí vamos, ahí vamos con Lara Ahí vamos, ahí vamos ¿Qué onda con Lara? Tiene brazos de acero esta mujer Tiene brazos de acero esta mujer ¿Qué, qué mujerón? Buenas tardes Ok Pues qué condición tiene Lara, eh Para andar haciendo todo esto Ahí te voy papacito Ahí te voy papacito Ay pobrecita Lara Se le ve sus ojos de miedito Ay wey un escorpión Que pedo con los escorpiones Cabrón Mira nomás esto de los escorpiones Está cabrón Si te pica un pinche escorpión ¿Cuál es madre Lara? La tumba del profeta Exploda los pasajes de la tumba Hay una batalla aquí Los escorpiones armados Contra los pilgrims religiosos Ay no La orden de la Trinidad Ay no Ay no Lara Sí señor De lo que andamos viendo De lo que andamos viendo Lara Mira A ver A ver Mi hijo Oh La orden de la Trinidad Ha recibido la palabra Que los seguidores de los profetas Están construyendo una gran tumba En una oasis Fuera de Borea Pero más emocionante En el que pensábamos Que estén construyendo la tumba Para su profeta La Trinidad Ahora crea Que todavía vive Hemos aprendido Que está pregando Su heresía Entre los ciudadanos Los ciudadanos Arriba más a él Diariamente Con sus historias De cómo Conquería la muerte Él es un liro Y un herético Claiming miracles Que solo vienen De la Divina Tú Decidiste que Estaba muerto Nos ha fallado No No te fallé 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 No sé de qué pitos Me estabas hablando No sé de qué caramba Estabas hablando Pero bueno Esta mujer Si se Se murió feliz Se murió carcajeándose Mírala Bueno Pues por lo menos Por lo menos Por lo menos Murió feliz Estos de acá también Vamos por este lado Muchachos Ah caray Vamos por este lado Para apuntar Apunta las armas Es para las deficiencias Estructurales Para destruir trampas Y romper conexiones De cuerda O sea Ahí está Ok Me voy por aquí Puta Ya, ya, ya No sea dramática Nomás es agüita Es agüita Es agüita nomás Lara Es agüita Es agüita nomás Lara Ya, ya, ya Aquí hay una entrada Secret Secret Entrada Lávate, lávate Lara Lávate la espaldita I have this wax I have this wax This wax Púchale, púchale Lara, púchale Abrí que la No sé No sé No sé Tú, cómo Nos tomemos buenos balazos No Ay caray No puedo apuntar Cada vez que quiera apuntar Lara se zambute Ya ven No Lara Yo quiero que Yo quiero que le apuntes A esa cosa Pero con la pistola Sí, sí, Lara Lo que pasa es que no quieres ocupar tu pistola La huevo quiere nadar ¡Lara! ¡No me caso, carajo! Tal vez subiéndome aquí Luchándole aquí Ahora sí Nada de le Nada de le güey Ok Oh, ok Tiene ciertas caídas Que me recuerdan Al God of War ¡Uuuh! ¡Spara, dispare, 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 dispare! ¡Ah, fuerza! ¡Córrele, carala, córrele! ¡Yiii! ¡Jijiiji! ¡Córrele, córrele, córrele, nada, córrele Digo, nada, nada, nada Pues una vez rápidamente Para nadar con velocidad ¡Uf! ¡Uf! Por poquito, Lara Por poquito Sí, disculpele Sácale, sácale Vomítale tantito Vomítale, bonita Lara Vomítale Vomítale Ay, caray ¡Ah, caray! ¡Uf! ¡Hacemos, padre! ¡Hacemos, padre! Y bueno, gente Así que le vamos a dejar En este episodio Y hasta la parte superior De la cámara Principal de la tumba Está bastante bonito El apartado gráfico Es muy, muy choncho Se ve bastante bien Se ve bastante bien Este... Pero bueno Déjenme en los comentarios Si le seguimos Podemos seguirle A base de stream Por aquí en YouTube Yo creo que sería Por aquí en YouTube Para darle un contenido nuevo Al canal Además de... Ya saben Lo de siempre Lo de siempre Pero bueno Por mi parte ha sido todo Gente, en la parte de abajo Te dejo mis redes sociales Twitter, Facebook Y mi canal de Twitch Es un canal que Tenemos exclusiva Para transmisiones en vivo Por mi parte ha sido todo Muchas gracias Bye Y yo siempre Antes de zambutirme Este tipo de cosas O ver películas Donde se zambuten Y llevan abajo Como 10 minutos Me imagino que yo Estaría en pánico Aquí en este momento ¿Qué?